¡Mira ese SkinShot! ¿Quieres los mismos skins geniales que él? Ven a SkinClub, elige entre docenas de cajas temáticas diferentes. Abre y recibe los skins más geniales de CSGO, con una tasa de caída honesta gracias a nuestro sistema Probably Fair. Las cajas más asequibles solo en SkinClub. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores Flixos del año. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Nuevo vídeo de la serie de las mejores jugadas del año. En este caso, chicos y chicas, toca analizar lo que han sido los mejores Flixos. Así que vamos a gozarlo, vamos a disfrutar. Como sabéis, me encanta el AWP y por lo tanto, estos clips me dan... Me dan la vida. ¿Qué acaba de hacer? No sé si era Warma, pero madre del amor hermoso, ¿eh? Bueno, evidentemente, para mí esta... Si no es el mejor Flix, es uno de los Flixos del año. O sea, en plan, top 3 sin lugar a dudas, tío. El chivas se lo hace a... Si no me equivoco, era a Electrónica, ahí lo tenemos, tío. Y a simple. Este fue muy top. Me da pena porque G2 este año, con la dupla Nico y Molesi, seamos honestos, esperábamos mucho más. Aún tienen Abu Dhabi, pero dudo que van a hacer mucho más a los pobrecillos. Vamos a ver, James. ¡Oh, vaya! Oye, he ganado un Major. ¡Respeta! Vale. Perfecto. ¡El tercer disparo ha sido un cote! Este es chungo, ¿eh? ¡Uuuh! 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 Se ha tenido que romper la muñeca del cabrón. ¡Ojo! ¡Lisos con Deagle también valen, ¿no? ¡Oh! ¡Nada mal, Apex! ¡Nada mal! ¡Vale todo, chicos y chicas! Molesi, ¿no? ¡Oh, simple el trambus, es verdad! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! Encima ha cegado, tío. ¡Encima ha cegado! ¡Molesi! ¡Molesi! ¡Molesi diciendo, oye! ¡Respeta! ¡Uuuh! ¡Vale, Woxi! ¡Que evidentemente tiene la sensibilidad más alta del mundo! ¡Ay! ¡Está no chido tu profesor! ¡El profesor, toma! ¡¿Qué?! ¡No! 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 Tito Fallen. ¡Deseamos que el 2023 sea su año! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ese espan era complicadísimo! ¡Era complicadísimo, tío! ¡Muy buena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hemos visto mejores! ¡Movito mejores! Evidentemente. ¡Complicado! ¡Vamos a ver, James! ¡Ay! ¡Este es el class del Major, ¿no? ¡Este es el class del Major! ¡Este fue tope! ¡Ah! Sobre todo por... No fue el mejor Smoke, pero es que se la pela, tío. ¡Nah! Ahí le tembló la mano de Esther, tío. Por primera vez no guarda, eh. Por primera vez no guarda y fijaros en lo que ocurre, eh. Muy top, muy top. ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué gracioso! Vale. ¡Vale! ¡Ay! ¡A Movistar, no! Esto fue al principio del año, si no me equivoco. Fue Katowice. Fue Katowice. ¡Ay, ay, ay, ay! Y pardo, nada. Estoy diciendo... Evidentemente lo buenardo que es. Un Biff. Que se conoce como el Equipo Onliner. Pero eso fue presencial, si no recuerdo mal. ¡Oh! ¡Muy buen amantú! ¡Muy buen amantú! Vamos a ver. ¿De Osi? Vale. No, bueno. Este tío es muy bueno, eh. Este tío es muy bueno, tío. De la esperanza de DNA, ¿no? Con la pereta se va a hacer un flick lo mejor. Es muy simple. O continúe con el rap, para ayudar. Si no hubieran visto nada en CP Spawn. ¡Esto no había cobrado, bro! ¡Oh, Dios mío! Es que no la estaban cubriendo, cabrón. ¡Eso es por eso que estaba frazzledo! ¡Va a ver! ¡Va a ver! Vale. ¡Oh! 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 Esta fue buena, fue buena De momento, como digo Voy a poner James Top 1 Que fue en el Major in Monesty Top 2 De momento Ay, esta clase fue muy buena Esta clase fue muy buena Si, 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 esta clase lo recuerdo Fue muy buena Le daba tiempo, le daba tiempo Muy, muy bueno Ahora que lo pienso El problema es que Flixos del año En eventos No se ha hecho ninguno Porque acaba de empezar con Falcons Pero el pibe en streaming Se ha hecho muchas barbaridades Pero muchas Y Monestyoto que tal bailará Es que a pepar Evidentemente, como digo Yo las que contaba Era la de eventos presenciales Y creo No sé vosotros Decidme en los comentarios Pero James se lleva Ese Top 1 Y con esto Chicos y chicas Acabamos el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Repete botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Tienes Y Y Que